Felicidades por esta reunión que usted logró con los Bukis. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos llenos de júbilo, de una gran emoción que se hayan podido lograr de una manera tan bonita, tan armoniosa y que tengan esos proyectos puntuales como la banda icónica que son y que serán para siempre. Su Majestad, los Bukis, forever. Crítico, es fácil o difícil poder reunirlos. Fíjate que fue fácil, fue fácil. Los tiempos de Dios son perfectos y nada sucede ni antes ni después. Entonces, mira, todo fue cuestión de una llamada. Vámonos a vernos al día, nos vemos y de ahí fluyó y partió todo. Entonces, gracias a Dios todo fluyó de una manera muy bonita. Pero muchos dijeron, te dieron el crédito de que fuiste la de la idea. Bueno, yo les agradezco. Yo todo, en la medida que me permitan ayudarlos y aportar para el bien de todos, yo siempre estaré ahí, como lo he estado para Marco, como lo estoy para Allison y para Marla. Y para mí siempre es importante sumar y no restar, agregar. Si nos podemos llevar todos bien y en armonía, ¿por qué nos vamos a llevar de otra manera? Entonces, yo estoy feliz de que se haya dado este paso, que ellos estén felices. Me encanta verlos bien, guapos, todos divinos, talentosos y listos para dar todo su corazón y todo el amor para el público. ¿Y el crédito va a ser complicado tu casa? O sea, porque es una cosa que es un artista, pero tanto arriba del escenario. Bueno, mira, yo creo que lo complicado no va a ser tanto arriba del escenario, sino todo lo que sucede tras Bambalinda, la coordinación, la planificación, son tantos elementos que sucede atrás de que nadie los ve y que hemos estado trabajando día y noche sobre ello, pero todo va a fluir y todo va a fluir muy bien. Aparte, tienen 25 años, todos sus fans esperando este momento, o sea, es el momento. ¿Por qué tardaron tanto en reunirse? Porque, bueno, esa es una pregunta que les compete a ellos. Obviamente, ellos decidieron tomar un camino. Marco continuó con su carrera y, bueno, Marco es un ícono de México para el mundo. Es la última leyenda viviente que tenemos. Marco ha estado estructurado y en su camino toda la vida y ellos eligieron el camino que ellos eligieron. Ahora Dios, con sus tiempos perfectos, dio para que todo se estuviera de esta manera. Entonces, aquí estamos. ¿Esta decisión le da más valor todavía a Marco? Porque muchos dicen, pero Marco no lo necesita. Marco puede hacer este estadio todo lleno, el solo y demás. Pero sin embargo decide, o sea, darles una mano o volver a reunir a todos estos amigos desde el tiempo atrás. Sí, la verdad que Marco tiene un corazón muy bondadoso. Es muy generoso en sus decisiones, en el perdonar, en el dejar las cosas atrás, en empezar de cero, sin rencores, sin reclamos. Han pasado muchas cosas. Hace 40 años yo la verdad que intenté hacer una cosita ahí con ellos para los 40 años de carrera artística de Marco. No se pudo, no era el momento y ahora sí lo es. Entonces, realmente no es un tema de necesidad, es un tema de que, ¿sabes qué? Vamos a darle al público lo que tanto anhelan y lo que tanto han pedido durante tantos años, independientemente de la carrera brillante que tiene Marco, porque realmente tiene una carrera brillante. Vamos, el público estaba en medio de una gira y un día dijo, hasta aquí. Y la gente se quedó así, como que, bueno, ¿y qué pasó? ¿y por qué? ¿y cómo y cuándo? Entonces fue muy radical la última presentación. Habían temas que, bueno, ni alcanzo a hablar de eso, pero estamos aquí partiendo de cero, con la mejor actitud y con todas las ganas del mundo para que ellos les den lo mejor de sí. Es un repertorio de 45 años. Imagínate qué no tienen para cantar, para anécdotas, bueno, en fin, todo. No por gusto le dicen a su majestad los gustos. Información sobre la relación que mantiene el grupo con Elio Espino. ¿Con quién? Con Elio Espino. El ex-manager. Vámonos, chavos. Yo no sé quién es Elio. Gracias.